Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas Y bueno gente, hoy vamos a continuar con lo que son las reacciones Gente, sé que les había prometido la semana pasada que iba a meterla full con las reacciones Pero bueno, se me complicó como siempre y parezca un tico rayado gente Pero entiendan que yo tengo que trabajar y que depende de eso comer cada día, ¿no? Pero bueno, nada gente, cada tanto siempre estoy leyendo, siempre estoy leyendo sus comentarios El apoyo, los mensajes que me mandan por Instagram La verdad que cada tanto hablo con bastante y me cago de risa, se me hace muy buena onda Tengo varias canciones para traer Voy a ver si puedo traerlas toda esta semanita Y si puedo el fin de semana quizás tenga un huequito y pueda hacer lo que es un directo Si charlamos o jugamos a un juego como la otra vez que estuvimos metiendo a Tycoon Así que nada gente, le pido de corazón que vayan y me apoyen en lo que es Twitch Gente que bueno, ahí le estamos metiendo a pleno a los que son los directos Pero bueno, nada gente, hoy vamos a reaccionar Anchor con Nach Gente, vuelve Anchor y vuelve Nach el canal Que eran dos artistas que me lo piden un montón Sobre todo Nach, que me lo están pidiendo hace bastante Tengo bastantes reacciones para traer de él Si no vieron la última reacción de Nach, es Los zurdos mueren antes Se lo dejo por acá para que vayan a verlo Es una canción estupenda, excelente Así que nada gente, hoy toca Dime que es una canción con video click nueva que acaba de sacar Y nada, vamos a ver que tienen para sorprender Mi Anchor me encanta Nach tiene una letra de la hostia Así que me espero lo mejor para este video Pero bueno, nada gente, como siempre les digo No se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar Por acá tienen mis redes sociales Para que bueno, vayan, me hablen Me recomienden canciones, artistas y cantantes Pero bueno, nada gente, toca ahora reaccionar Anchor, Nach Si no vieron la última reacción de Cancerbero También vayan a verla Gente, se viene mucho más Cancerbero Y nada gente, vamos a ver que tiene Que tiene Anchor y que tiene Nach Con esta canción, dime Vamos con lo que va a ser video gente Vamos allá Bueno gente, ahora si Estamos acá con Anchor Dime, Fit Nach Videoclip oficial Nos vamos poniendo los auriculares Subimos todo el volumen gente No quiero tener problema ni perderme nada de este temón ¿De qué nos hablarán gente? ¿De qué nos hablarán estas dos bestias? Estas dos bestias son de España, ambos artistas Vamos a ver ¿Qué tienen para nosotros gente? Vamos con lo que va a ser el video Nos hacemos miniatura Y vamos allá gente Opa Ya Ya Hemos vuelto a hacerlo Hemos vuelto a hacerlo La H El lobo negro Preguntándonos por qué Demasiadas besos Porque el amor es pasajero Porque hay niños sin juguetes Porque no contesta el cielo Dime Porque este sol en pleno enero Porque tu abrigo es un ser vivo Muerto por su pelo Dime ¡Hermano! 30 segundos gente 30 segundos Hermano 30 segundos Y le habló A Dios Le habló al mundo Que está tan destruido Que está tan devastado Como hoy vemos Habló por qué De los animales En defensa de los animales Que hoy en día Hay mucha gente Que utiliza Lo que es la piel La piel del animal Para hacer ropa Y demás cosas Nada Sorprendido Sorprendido como arrancó Para bien Siempre para bien Porque Nach Y Amcorp Son dos bestias Gente Ya sabemos que va a hablar Sobre el mundo Sobre la actualidad Y sobre lo que vemos cada día ¿No? Vamos de vuelta Preguntándonos por qué Demasiadas besos Porque el amor es pasajero Porque el niño sin juguetes Porque no contesta el cielo Dime Porque este sol En pleno enero Porque tu abrigo Es un ser vivo Muerto por su pelo Ah, el cambio de clima También dijo Por Dime Porque este sol En pleno enero Porque tu abrigo Es un ser vivo Muerto por su pelo Dime Porque juzgamos al despierto Y hablamos maravillas Del solo cuando está muerto Y por qué ¡Hermano! 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 ¡Qué bestial! Tranquilamente esa frase Puede ser para el cane Hermano Tranquilamente Uy, la verdad Uy Hay asuntos que no se habla Ni en broma Y el pan de nuestros hijos Ni se toca Ni se roba Porque miramos más al suelo Que a las nubes Y un defecto pesa más Que mil virtudes Dime Porque la envidia nos consume Y amigos quieren Que te estrelles Cuando subes Más que no enseñan la gente se desespera por la plata, por miles de situaciones, miles de cosas, y ya se da cuenta que el mundo se está acabando. Cuando nuestras manos tocan una pantalla y no a otro ser humano, porque muchos hablan de dinero y business, y pocos hablan de un planeta enfermo terminal porque muchos hablan de estética y fitness, y pocos hablan de ansiedad y de salud mental. ¡Epic gol final! No tiene ni sentido que seamos su enemigo Dime por qué si sigues en pie y tal vez no todo esté perdido Porque pocos tienen más, muchos tienen menos Miramos quién nos odia, no a quiénes queremos, vemos muros en el aire Porque unos cambian el juego y otros dejan que el juego les cambie Dime por qué no hay denuncia en canciones Y en vez de escuchar arte parece que escucho clones, porque voto a empresa La digo el reggaetón de nuevo Pero es verdad, es verdad Todas las músicas comerciales son muy iguales Es lo mismo, o sea, cantan lo mismo con distintas Ni siquiera a veces de melodías porque son exactamente iguales Fíjate que hay muchas canciones de reggaetón que están inspiradas en canciones viejas El aire, porque unos cambian el juego y otros dejan que el juego les cambie Dime por qué no hay denuncia en canciones Y en vez de escuchar arte parece que escucho clones Porque voto a un presidente, ¿para qué? Si el poder lo tienen las corporaciones Dime por qué hay verdades guardadas Tras la pared y mentiras que se ven en HD Una y otra vez Porque el mafioso no pisa la cárcel Y el que roba algo de pan es el mosguante Vivan a por él Porque las lágrimas, porque los mártires Porque la sangre de inocentes Derramada entre la tierra Porque las lápidas, porque los débiles Son los que pagan con el precio de su vida en tantas guerras Excelente Porque no te dije lo que me guardaba Porque no me diste lo que yo te daba Porque la ansiedad me ató a la cama Porque cambiaron el mensaje por un poco más de fama Tal cual hermano, tal cual, tal cual Y ¿sabés lo que es increíble? Es que hay muchas canciones así Hay muchos cantantes así Puedo decir tranquilamente Que Daddy Yankee es uno de esos Daddy Yankee cantaba No sé si ustedes escucharon alguna vez El tema este Ay, que no me recuerdo el nombre Enciende, enciende Daddy Yankee Escuchen el tema Enciende Daddy Yankee Y después elijan cualquier tema comercial Que hoy en día sacó Daddy Yankee Y es un artista que cambió el mensaje De lo que él cantaba a lo que pasa A quienes atacaba Y hoy en día canta cualquier música absurda Que es algo que Yo siempre utilizo a Cancerbero gente Porque bueno Creo que a mí me cambió la vida Personalmente, siempre lo digo Me cambió la vida Obviamente que Nach, Amcor Vico, sí Y demás, muchos raperos Que fui conociendo con ustedes Me hicieron ver la vida diferente En muchas situaciones Quizás a veces yo trato De explicarle a la gente Lo que yo pienso Y hay gente que no lo entiende No se da cuenta No reacciona No despierta Y es una realidad A veces se nota Cómo lo hacen cambiar Lo que ellos están cantando Cómo se venden Por obviamente Productoras No sé Productoras los representan Y demás Y le cambian el mensaje De sus canciones Pero bueno Es algo que Kant siempre dijo Yo prefiero seguir cantando Realidad y verdad Que vender mi esencia Que no te dije Lo que me guardaba Porque no me diste Lo que yo te daba Porque la ansiedad Me ató a la cama Porque cambiaron el mensaje Por un poco más de fama Dime ¿Por qué Siria? ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué otro fuego intencionado? Arde en la montaña ¿Por qué hay plástico en las playas? ¿Por qué callas con el fuerte? Pero al débil lo avasallas Porque un niño asustado Yendo al colegio Sin un padre Que quiera escucharlo Ni quiera entenderlo Porque atacamos Por si acaso Porque un sicario De catorce años Matando a balazos Dime ¿Por qué el corrupto Vive en brazos? Y todos los de abajo Vivimos pagando aplazos En mi mundo El superhéroe No lleva antifaz Es el que puede encontrar paz En un abrazo ¡Uh, hermano! ¡Qué buena canción! Y sé que hoy está peor que ayer ¿Cuántas veces más voy a tener que ver? Que muere la tierra en que vivo Que no tiene ni sentido Que seamos su enemigo Dime un porqué Y si sigues en pie Y tal vez no todo esté perdido Tal vez no todo esté perdido ¿Qué decía? Vuelve Vuelve a A casa Por favor, te amo Dice, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, ¿te admiro? Bueno, no sé Algo así Tal vez no todo esté perdido Tal vez no todo esté perdido Tal vez no todo esté perdido Y todo ¡Uf! Excelente, gente Se me hizo cortísima nomás la canción Pero excelente 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 el mensaje Anchor Eh... Natch Dos bestias Eh... ¿Sabés lo triste de todo esto? Es que estas canciones nunca son Son sonadas en todas partes Y dice pura realidad Pura verdad O sea, es una canción que por donde la mire Están diciendo Eh... Reacciones Reacciones que el mundo se acaba Que... Que... Hoy en día no valoran lo bueno O valoran lo malo Quieren cambiar Toda la mentalidad de las personas Y... Y para poder manejarlas Y... Y que no reaccionen de todas las cosas Que nos están haciendo los poderosos Los que tienen el poder La verdad que es un... Es un temón Yo creo que sinceramente Para mi Es un 100% Una canción de rap Eh... Pero bueno Nada gente Espero que les haya gustado la reacción Como siempre les digo gente No se olviden de suscribirse De dejar like De comentar Si quieren ver más reacciones Si quieren que traiga otro nuevo artista Si quieren... Eh... Alguna canción de particular Gente me lo dejan en los comentarios Se viene mucho más Natch Se viene mucho más Anchor Se viene Aldo pronto Y... Obvio muchísimo más Cansevero Así que nada gente Nos estamos viendo En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.